Bien, pues amigos de Impacto Mundo, realmente nosotros no tenemos rostro de felicidad en esta cámara de entrada para ustedes, porque en Venezuela se vive una tragedia. Actualmente recibimos la noticia, la triste noticia del fallecimiento y por supuesto la tragedia tan fuerte como murieron intentando huir de Venezuela a Trinidad y Tobago. Es impresionante. Esto que ven a mis espaldas son flores, es comida, son velitas que van a ser encendidas esta noche en uno de los edificios de la ciudad de Caracas en el centro. Son personas que se unen a pesar de no tener familiares en Uiria y en el estado Sucre, se unen en oración por estas personas que perdieron su vida intentando huir de un país que lamentablemente se desangra. Antes te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que veas lo mejor de nuestro contenido de Venezuela y el mundo. Y es que sí, en Venezuela existen no solo migrantes que se van caminando por trayectos de asfalto, sino por mar, lo cual resulta brutalmente peligroso. En esta actividad, donde se reunieron para orar por los fallecidos que intentaron migrar de Venezuela a Trinidad y Tobago, dos de quienes habitan este edificio en el centro de Caracas, son de Uiria, el lugar donde hallaron cadáveres en el mar, muertos. Ella desde hace nueve años se ha decidido venir a Caracas a trabajar como ejecutiva de ventas. Ella es del estado Sucre, de Uiria precisamente, y ella junto a toda la comunidad de este edificio se han unido en oración el día de hoy y entregarles unas ofrendas a estos venezolanos que lamentablemente perdieron la vida de una manera trágica, pero quiero que seas tú misma quien nos diga en tus propias palabras, ¿cómo te sientes tú siendo del estado Sucre, saliendo que personas perdieron la vida de una manera que huían de un país que es una realidad, se está ensangrentando? Bueno, obviamente muy afectada, muy triste por todo esto porque son hermanos de un pueblo somos todos hermanos, como dije en una publicación que hice en mis redes sociales, no tengo que ser precisamente un familiar de algunos de ellos, pero todos somos hermanos de una misma patria, ¿no? Y eso nos tiene que doler, obviamente, yo nací allá, yo me crié allá, yo me gradué allá, entonces, oye, nadie se va de donde estar bien, de donde estar bien nadie se va. Obviamente si se fueron es porque estaban buscando un mejor venir, un mejor venir de vida, de calidad de vida, ¿no? Y sus familiares lo estaban esperando allá en Trinidad y resulta que no, o sea, no pudieron ni siquiera brindarles esa calidad de vida que ellos querían darle. Habían niños. Habían niños. El menor de los niños tenía un semencio. Entonces, obviamente, es un sentimiento de tristeza, de indignación, mucha indignación porque nadie merece eso. Nadie merece pasar por eso, nadie. Nadie, ni siquiera, ni siquiera yo se los desearía a ellos mismos, a ese gobierno trinitario que tan mal se ha portado con nosotros los venezolanos después que Guiria fue el primero que le abrió las puertas a ellos y ahora nos esté pagando de esa manera no es justo. Sobre todo porque allá habían niños, ¿sabes? Algo muy humano. Y los que somos padres, los que son padres saben el dolor que estamos sintiendo también. Hay una familia que perdió sus cuatro hijos, sus nietos, sus yernas. Y obviamente el miedo de nosotros es que los familiares que nos quedan allá en Guiria pasen por eso. Todos los días me levanto, le escribo a mi mamá, mami, vete de ahí, vente con nosotros. Lamentablemente, otro de los testimonios con quienes contamos fue el de Kelly, quien desde hace 15 años migró desde el estado Sucre en Guiria a Caracas, porque en la capital hay más fuente laboral. Y nos dijo con todo su corazón estas palabras de su pueblo. Lo primero que pensé de verdad y lo conversé con mi hermano y le dije, hermano, es triste porque estas personas pudiéramos ser nosotros, porque somos hijos de Guiria, porque somos de allá. Afortunadamente salimos de hace tiempo de allá y no se vivía nada de esto. Guiria es un pueblo lleno de gracias. Guiria es un pueblo bochinchero, Guiria es un pueblo de hermandad, de alegría en todas sus fechas. Específicamente en esta época de Sandrina, que bueno, este luto que embarga el pueblo de Guiria lo cambió por completo. Pero también desde el estado Falcón, en Coro, el director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela envió su mensaje en apoyo a los familiares de las víctimas. Lo primero que quiero es darle un abrazo, estamos con ustedes, a todas las familias de Guiria que están viviendo esta trágica situación con este lamentable saldo de fallecidos. Vaya a ellos nuestra solidaridad. Allá en Guiria hay miembros de este comité. Les pedimos que se acerquen a ellos, que los escuchen para que puedan recibir la asesoría necesaria y puedan llevar adelante las diligencias de rigor una vez que pase el duelo, una vez que cese un poco el dolor y pase el choque que están viviendo. Pero no dejen de hacer las denuncias respectivas, no dejen de ir a las autoridades y reclamar justicia, no solo para los que murieron, sino para los que están desaparecidos. Les recuerdo que en Venezuela hay 113 desaparecidos y una centena de esas personas son precisamente de esa comunidad. Por acá, por el Falcón, somos 47 en Marcarita. Hay 5 personas que han desaparecido en el mar y han desaparecido en manos criminales que se dedican a esto del tráfico y la trata de personas. Y detrás de estas personas, de estas mafias, hay cuerpos de seguridad involucrados porque los expedientes que reposan en el Ministerio Público, los expedientes que reposan en los diferentes organismos de seguridad, así lo demuestran en las declaraciones. Tenemos audios, tenemos muchas evidencias que dicen que la migración forzada está siendo utilizada por las mafias y está siendo amparada por funcionarios de seguridad y hasta judiciales en este caso. ¡Judicia! 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 Y es que siguen protestando con fervor los venezolanos que habitan en Muiria, nada más y nada menos que frente a una de las sedes militares, exigiendo la búsqueda de familiares desaparecidos desde el 2019. Si te gustó nuestro trabajo periodístico, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Natalia Roca, Impacto Mundo. ¡K